Buenas otra vez amigos de Youtube En este video tutorial os voy a enseñar a hacer este corazón de papel Que no tardaremos más de 4 minutos como mucho Es muy sencillo de hacer Y para estas fechas que se acercan, San Valentín y todo esto está bastante bien Así que vamos a ello Partiremos de un cuadrado del tamaño que uno prefiera En este caso por ejemplo es de un cuadrado bastante pequeño Lo haré en grande para que se entienda mejor Pero yo lo recomiendo pequeño, en mi opinión queda mejor Y haremos lo siguiente Iremos desde aquí hasta aquí, haciendo un triángulo Después iremos desde esta punta hasta esta punta Dividiendo el triángulo por la mitad Abriremos Y iremos desde aquí Hasta el pliegue que hemos hecho en el centro Haciendo esto Y lo mismo con este lado Desde aquí hasta el centro Traeremos la vuelta Y cogeremos esto Esta parte de aquí Y iremos desde aquí Hasta aquí Y ahora doblaremos Esto desde aquí Hasta aquí Es decir Haciendo esto Y lo mismo con este lado Abrimos Y abrimos Y a ver Abriendo esto Así Lo podemos chafar Se nos quedaría así Y lo mismo con este Abrimos Y chafamos Una vez hecho esto Cogemos Esta puntita Y la doblamos Un poco hacia abajo Así Y lo mismo con esta Con este lado Lo mismo Un poco hacia dentro Y con este lado Lo mismo Un poquito Y cogemos Esto Aquí Y vamos hasta aquí arriba Para hacer como Un pequeño Un pequeño soporte Una pequeña plataforma Haciendo así Lo dejamos un poco abierto Y ya tenemos el corazón Además se queda Como Como tiene esto Se queda así Como de pie Y está muy bien Y nada Ya está En cuatro minutos Tenemos un corazón Super chulo Ya sabéis Dad likes Compartís Suscribíos Y todas esas cosas Si os ha gustado Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Hasta otra Adiós Adiós